Hola, soy Carlos Tapia y les invito a la sexta edición de Nicaragua Diseña 2017. Este evento que gracias al Gobierno de Paz, Reconciliación, Unidad Nacional, en conjunto con el InfTour, les hace partícipe de la creatividad y el glamour en un solo lugar. A continuación, el especial Nicaragua Diseña. La iniciativa de todos los años de ataque. Entonces, es un gran oportuno de contar con el que su valioso joven Federico, que es parte de este nuevo punto de vista que está mostrando en el Nicaragua Diseña, y por aquí René Fabiola, que también es parte de todo el backstage, todo lo que pasa detrás de la cámara en las mazarelas en Nicaragua Diseña. Mauricio Arexuela, parte del equipo en Nicaragua Diseña, alcalde de toda esta parte de su feria. Y todos los que nos están moviendo, las personas que están involucradas o no están aquí en ese momento, Carla Juana, que está allá alistando las resuelas, porque a las cuatro de atrás de la recta, la primera, Javier Adelán, aquí está, se lo perdió, pero es parte importante en Nicaragua Diseña, y que es la que está sobre todo con ustedes siempre de la mano. Y bueno, no me queda ni que darles las gracias y dejar por inaugurada esta sexta edición de Nicaragua Diseña. Hola amigos, soy Bélgica Suárez de Plasencia y hoy estamos aquí en Nicaragua Diseña 2017, en donde estoy presentando mi nueva marca, Calala. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, nos vamos a un corte comercial de Nicaragua Diseña, no se despeguen. Cambiamos de punto de vista. Para hacer crecer a la industria. Un sueño. Una plataforma donde se hace realidad. ¡Estamos por todos lados! Síguenos en nuestras redes sociales. Capacitarme es la clave de mi éxito. Talleres especializados para formar al profesional. Vivir nuevas experiencias. Dándole oportunidad a nuevos talentos. Poder llevar la bandera de mi país a otras fronteras. Alianzas con otras plataformas. Son seis años de esfuerzo y trabajo. Seguimos soñando y vamos por más. Esto es Nicaragua Diseña. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!